Bueno, esto es una marcha en apoyo al gobierno. ¿Al gobierno nacional? Al gobierno nacional. Y como hicimos hace un año, hicimos esta marcha pidiendo la extinción de dominio. Y no se consiguió, ya se sabe por qué. No la votaron en el Congreso. ¿Fue convocado esto? Esto es autoconvocado. La gente se invitó por WhatsApp, por Facebook, y tenía ganas de salir a la calle. Bueno, bastante gente, ¿no? Sí, bastante. Para ser un lugar que es turístico, que toda esta hora están trabajando, una buena convocatoria. ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando cruzaron, más que nada, la otra parte del centro? ¿Qué decía la gente? La mayoría, ningún problema. Al contrario, mucho apoyo. Algún sector por ahí dijo algo en la contra. No hay problema. Recordemos que en Carlos Paz ganó Macri, ¿no? Sí, acá tuvimos un buen porcentaje. Bueno, usted también. ¿Por qué lo sentimos? Queremos que esto se termine, ¿eh? Pensamos que es la oportunidad, ¿eh? ¿Qué quiere que se termine, señor? Y el gobierno que se fue, que siguen insistiendo en volver, ya no pueden llevarse más de lo que se llevaron. Bueno, presente en esta manifestación, ¿qué es lo que pensás? Quiero vivir en un país libre, sin censura, con una república, en democracia. ¿No piensas que eso ocurre en estos últimos años? ¿Qué es lo que se termine, señor? Sí. Vivo con libertad y sin censura. Y no quiero que regrese el kirchnerismo. Que eso es censura. Es antidemocrático. Quiero libertad en mi país. No quiero a Argenzuela. ¿Usted, señora, qué es lo que piensa? ¿Por qué está en esta manifestación? Y porque esperamos que no suban los corruptos, nada más, ¿viste? Un pueblo corrupto no tiene futuro, ¿eh? Así que, bueno, ojalá que sirva una semillita, ¿eh? Que sirva. Bueno, vemos personas de distintas edades, mucha gente adulta, también jóvenes, matrimonios aquí presentes, en pleno centro de la ciudad, en este sábado por la tarde. Por Nisman. Por Nisman. Sí, por Nisman. ¿Siempre estuvo apoyando este gobierno? Sí, sí, siempre, siempre, totalmente. No quiero volver a ser gobernada por chorros delincuentes. ¿A quién se refiere cuando habla de eso? No, no, no es, ya se sabe. Bien. Bueno, también presente, señora, haciendo el cántico a Sergentina. ¿Cómo? Presente, cantando a Sergentina. Por supuesto, defendiendo la democracia. ¿Defiende el gobierno actual? Defiendo el gobierno actual y defiendo la democracia. La justicia, que los corruptos vayan presos. Usted también, ¿no? ¿Apoyando lo que es esta manifestación? Apoyando totalmente, 100%, por la justicia, por la verdad. Vamos por que vayan presos todos los corruptos. ¿Piensa que con este gobierno se puede lograr? Se puede lograr, se está logrando. Respecto a la economía, que la oposición piensa que se está manejando mal, ¿cómo lo ve usted? No, 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 se va a seguir aprendiendo sobre la marcha. No es magia, son estrategias. Dkit, esto no, 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 no.